Niños, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y estén listos para escuchar el tema de hoy sobre conjunciones en el curso de comunicación. Bien, vamos a comenzar y espero pongan mucha atención. Comenzaremos con la lectura del dromedario. El dromedario o camello arábigo es una especie de mamífero artiótico, artiótactilo de la familia camellidaria. Es similar al camello del que se diferencia por su pelaje, generalmente más corto, cuerpo menos robusto y presencia de una coroba en vez de dos. Tiene los orificios nasales formando aberturas oblicuas, el labio superior dividido y movido por separado y extensible con pezuñas, el abdomen elevado y patas largas y delgadas. Su anatomía muestra todo tipo de adaptaciones a la vida en los desiertos cálidos y arenosos donde vive. Las rodillas y tobillos tienen callosidades que las hacen más resistentes al ardor de la arena cuando se sienten. Sus pestañas largas y finas mantienen los ojos a salvo de que les entre arena y en la joroba mantiene un depósito de grasa del que puede nutrirse e incluso generar agua bien necesaria. Su capacidad de resistencia ante la deshidratación los ha hecho unos animales muy valiosos en el desierto. El dromedario puede llegar a beber hasta 150 litros de agua en muy poco tiempo. Ahora, aprendamos lo siguiente. Vamos a escribir las palabras resaltadas de la lectura anterior sobre el dromedario. A ver, recordemos qué palabras estaban resaltadas con color rojo. Recordamos que estaban la i, la o y la e. Muy bien. Ahora, ¿qué función cumplen estas palabras? Respondemos. Punden ideas y palabras. ¿Cuál es el significado que otorgan a estas construcciones gramaticales? La i y e unen elementos. La o plantea una elección. ¿Qué clase de palabras pueden unir los términos señalados? Verbos, sustantivos y adjetivos. Ahora, observa la oración. La siguiente oración y completa. Nancy, tenemos un espacio. Irma, investigan sobre el dromedario. Vamos a completar ahí con la e. Nancy, Nancy e Irma investigan sobre el dromedario. ¿Por qué no se puede colocar la i? A ver, ¿por qué no hemos colocado la i, Nancy y Irma? Investigan sobre el dromedario. No hemos colocado la i, ¿por qué? Porque la palabra que le sigue empieza con i. Entonces, no suena bien decir Nancy y Irma, ¿correcto? Nancy elige dromedario u orancuta. ¿Por qué no se puede colocar la conjunción o? Si colocáramos la conjunción o, ¿qué pasaría? Entonces, no se puede colocar la conjunción o, porque la palabra que le sigue empieza con o. ¿Cierto? Entonces, no podemos leer las dos o juntas. La conjunción. Ahora veamos qué es la conjunción. La conjunción es un enlace que puede relacionar palabras dentro de la oración. Veamos un ejemplo. Negro y rojo. Negro o rojo. ¿Cierto? ¿Feo y sucio? ¿Bonito o feo? Muy bien. También relaciona grupos de palabras dentro de una oración. Ejemplo. ¿Quieres comer o prefieres una bebida? ¿Qué? Ahora veamos las clases de conjunción. Tenemos las conjunciones populativas que unen elementos y tenemos ahí la I y la E. Por ejemplo, me acerco y tú te vas. Y las disyuntivas que plantea una elección. Entonces, recordemos que las conjunciones populativas unen elementos y las conjunciones disyuntivas plantea una elección. Practiquemos. Practiquemos. Vamos a escribir dentro del paréntesis C si es correcto e I si es incorrecto. El uso de la conjunción. Entonces, la Tierra se mueve de día o de noche. Hemos colocado la conjunción correcta. Entonces, si es incorrecto, colocaremos C y C si es incorrecto, colocaremos C. Es incorrecto. La siguiente. Jimena juega con Laura y mi con. Colocamos. Colocamos C o I. A ver, colocamos. Vamos a colocar C. Hemos colocado la conjunción correcta. La siguiente. Fran escribe con lapicero o lápiz. Vamos a colocar C o I. Y colocamos, colocamos C. Aquí también la O está correcta. En la D, Arturo y Irene compran seis pilares. Hemos colocado la conjunción correcta o incorrecta. A ver, veamos. Incorrecto. ¿Por qué? Están las dos I. Entonces, es incorrecta. Incorrecto. Continuamos. Vamos a observar las imágenes. Y vamos a crear oraciones utilizando las conjunciones. Observamos una niña con varias primarias. Y formaremos la oración. Hoy me pongo vestido o falda. Y la otra oración que observamos. Un niño con varios juguetes. Y crearemos la oración. Le regalo un tren y un carro a mi primo. Bien. Hemos usado en la primera oración la conjunción o. Y en la segunda oración la conjunción I. Ahora vamos a subrayar las conjunciones. Y luego colocamos en los paréntesis C si es copulativa o D si es disyuntiva según corresponde. Andrea y Susana eran buenas amigas. Vamos a subrayar primero la conjunción. Y en este caso es la I. Es una conjunción copulativa o disyuntiva. Es una conjunción copulativa. En la siguiente. No me importa si lo sabe o no. Subrayamos la conjunción O. Y colocamos que es una conjunción disyuntiva. Muy bien. Ahora, mi mamá limpia y yo preparo el almuerzo. Subrayamos la conjunción I. Y es una conjunción copulativa. Muy bien. En la siguiente. Visitaremos museos, plazas e iglesias. Subrayamos la conjunción E. Y colocamos que es una conjunción copulativa. Muy bien. En la siguiente. Prefieres conversar o observar las obras de arte. Subrayamos la conjunción U. Y colocamos que es una conjunción disyuntiva. Muy bien. Continuamos acá. Vamos a ordenar las palabras y formar oraciones. Abuelo, sábado, mi, yo, al, circo, el pasado, fuimos. Recibirá, o Juan, un comportamiento premio por Pedro. Como ves, hemos leído las dos oraciones y están desordenadas. Bien. Vamos a ordenarlas. Y comenzamos con. Mi abuelo y yo fuimos al circo el sábado, el pasado. Y la conjunción ahí es la I. Hemos colocado la I. En la B vamos a ordenar la conjunción, la oración. Pedro o Juan recibirán un premio por su comportamiento. Y aquí vemos la conjunción O. Muy bien. Ahora vamos a subrayar las conjunciones en cada texto. Pero antes vamos a leer. Vamos a leer los textos. En la zarzamora estaba una mariposa, zarza rosa y alicantosa. Cuando la mariposa, zarza rosaba y alicantaba, las zarzamoras mariposeaban. Bien. En la segunda tenemos, en el segundo texto. Tengo ojos pero no veo. Crecí debajo de la tierra. Me puedes comer frita o cocinada. O en cualquier forma que quieras. Soy la papa. Bien. Entonces, comenzamos con el primer texto subrayando las conjunciones. Comenzamos con I. Hemos encontrado la I. Y también acá la I. Ya no tenemos más. Y pasamos al segundo texto. Subrayamos la O. Y acá también la O. Muy bien. Entonces, hemos encontrado las conjunciones y las hemos subrayado. Ahora, vamos a tachar la I que es correcta y la vamos a escribir en los espacios. Bien. Y luego leeremos las oraciones. Bien. Aquí vamos a marcar la conjunción I. Y nuestra oración sería chocolate y lúcuma son mis gustos preferidos de helado. En la siguiente, vamos a marcar la conjunción O. Y la oración será, puedes llamar a Marta o Inés, por favor. Bien. En la conjunción C, perdón, oración C, ese escritor tiene mucho talento. Vamos a ver qué conjunción vamos a marcar. E. Y completamos. Ese escritor tiene mucho talento e imaginación. En la D, vamos a marcar la conjunción U. Y leemos la oración. Voy al gimnasio siete u ocho veces al mes. Bien. En la oración E, vamos a marcar la conjunción E. Mis hermanos se llaman Juan e Ignacio. Bien. Bien. En la siguiente, en la F, marcamos la conjunción U y leemos. Las dos casacas son lindas. Las dos casacas son lindas. Además, una u otra se quedan lindas. Bien. Hemos completado. Y ahora tenemos. Escribe una oración a partir de las palabras de recuadro. Utiliza conjunción E. Entonces, tenemos la palabra niño, cine y parque. Y formamos la siguiente oración. Ese niño va al cine y al parque. Hemos utilizado la conjunción I. En la siguiente, José, iris, helados, chocolate. Y formaremos la siguiente oración. José e iris compraron helados de chocolate. Y hemos utilizado la conjunción E. Ahora tenemos carne, elegir, frutas, golosinas. Y formamos la siguiente oración. Carmen tiene que elegir entre las frutas o las golosinas. Y hemos utilizado la conjunción O. Bien. Muy bien, chicos. Hemos terminado por hoy. Espero que hayan entendido el tema de las conjunciones. Y recuerda que las conjunciones copulativas sirven para unir. Y las conjunciones disyuntivas nos dan a elegir. Muy bien. Espero que hayas entendido. Y que hayas... Te haya gustado el tema. Espero que puedas así resolver los ejercicios más adelante. Me despido de ustedes. Hasta la próxima clase.